A la señora de la Cámara de los Juntos Mundiales, en este momento está siendo un directo a este voto, a los que vayan a presentar a los compañeros del pueblo, del partido Francisco Juan y de los años, también de su pueblo, con la gente de los años, que se desvanece a los años, que se desvanece a los años, que se desvanece a los años, ¡Ahí está! ¡Bonche Farmas! Con los prisoners en las que dejaron que cerezara, Carlos Moreno Moyos, llega al ritmo de una música en los metros de los 80 земosiordales ¡Ahí está! Esto es como recordamos los nuevos tiempos en ay presenting ahora mismo ¡Suscríbete! Cuando la vida terminan los eventos, aparecían ya los poderes de los índices. ¡Aplausos! 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 Toda una coreografía importante. ¡Eso! Ahí está, levantando la mano de la señora, desde un año de hija de la señora, y fue la pista a los boletos de todos. Ahí, desnudiendo, con tres de las todas las mujeres, todos los espacios, que se les va a pretender. Ahora, el baile, ahí estamos nuestros hermanos. A ver, todos los hermanos bailando. un punto de sal. ¡Aplausos! Básaja, IAM llega, la vacuna, continua y que se levantan y esta ayuda antagonizando sus granitos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ap가지لم creo La sorpresa es infaltable de un gran rostro en la llegada ciudad, esta alegría que siempre tiene a día libre a compartir con su familia humanitaria, hoy se quiere compartir en los 40 años y en los 60 años con todos los hermanos y con los primeros esposos y listos, con su señor de promoción, compañeros de trabajo. ¡Fuerza y palmas! Los esposos para acompañarnos desde el año de esta señora Susana Blanca a Rujomedo Muñoz. A ver, no voy a ajustarnos las manos, por favor.